buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a refri faz nuestro canal de refrigeración en este vídeo corto les quiero mostrar cómo reacciona un protector térmico como debería de reaccionar para proteger el motocompresor correctamente aquí vemos trabajando el refrigerador este refrigerador es el del vídeo anterior que me dio humedad y le instalamos el motocompresor este es un embraco m60 h vamos a verlo de cerca en braco m 2 z 60 h lt 115 voltios a 127 voltios 60 hertz con r 134 ahí lo tenemos este refrigerador estaba trabajando bien no ha dado problemas de humedad está condensando bien bien ese es su amperaje de marcha 1.6 ya después de varias horas de funcionamiento tiene como unas 8 horas sin apagarse así que vamos a ver cómo reacciona el protector térmico en el caso que se vaya la energía eléctrica y venga sin que nos demos cuenta sin que tenga protección aparte vamos a desconectarla vamos a ver la pantalla del de la pinza amperométrica se nos puso en ceros y le acabo de desconectar ahora vamos a simular que viene la energía de nuevo y la pantalla del display nos va a marcar un número que es el amperaje de rotor trabajado ahí lo tenemos ahí se escuchó un clic del protector térmico que es ese es su trabajo y eso es lo que vamos a valorar en este momento no vamos a cortar el vídeo porque se lleva unos cuatro minutos para volver a cerrar el circuito para mientras le da tiempo al relay ptc a enfriarse y a estabilizar la presión del gas refrigerante para mientras vamos a hacer pues un breve comentario mientras nos da el protector térmico el cierre del circuito para que arranque el motocompresor y veamos cómo debe de funcionar un protector térmico cuando está en buen estado así que qué sucede cuando apagamos un refrigerador o simplemente se va la energía eléctrica apaga por timer por termostato los primeros minutos la presión comienza a subir la presión del gas refrigerante en el lado de baja porque recordemos que todo sistema de refrigeración tiene un lado de baja presión y un lado de alta presión así que comienza a estabilizarse la presión y la presión de alta que es la parrilla condensadora el lado de alta en esta refrigeradora comienza a bajar y la presión de baja que es la parte del evaporador y del compresor comienza a subir entonces mientras se da eso de estabilidad de presión el protector tiene que estar apagado aunque esté la energía eléctrica en el circuito porque ese es su trabajo para que el compresor arranque correctamente sin ninguna dificultad posteriormente luego de unos minutos en este momento tenemos más o menos dos minutos así que pueden ustedes medir el tiempo de aquí a unos minutos que arranque el compresor y ahorita pues mientras se da eso estamos haciendo este breve comentario el por qué necesitamos que un protector térmico dure unos minutos para que arranque el compresor de un refrigerador a diferencia de los aires de ventana que no tienen este problema casi por lo general pueden arrancar bueno al minuto a los dos minutos pero lo mejor siempre es que pasen unos tres minutos apagados para que arranque sin ningún inconveniente en las refrigeradoras se necesita a veces más de 5 minutos para que se dé la estabilidad de la presión para que se enfríe el relay ptc cuando es relay electrónico o de pastilla como es este el caso aprovechando este relay ptc que ustedes ven acá no es el original el original de este motocompresor es un relay electrónico electrónico de cablecito de cobre una bobina que hace un cierre de circuito por medio de un campo magnético a lo interno a diferencia de éste éste no tiene ningún movimiento interno simplemente es a base de temperatura a base de temperatura luego de tres minutos un relay ptc se enfría y puede pasar ya la energía eléctrica entre los dos puntos que es donde se hace un puente entre el estar y el marcha posteriormente de los tres minutos arrancando el motocompresor la temperatura al incrementarse aísla los puntos entre el estar y el marcha y ya queda sin pasar energía eléctrica trabajando el motocompresor con el amperaje de marcha si no arranca entonces lo que vamos a ver es que el protector va a realizar su función y va a cortar la corriente del motocompresor aunque tengamos analizado el circuito como es este el caso luego de unos minutos si está el compresor en buen estado la energía está dentro del rango de trabajo ahí miramos que ya arrancó más o menos en unos cuatro minutos como les había dicho vemos un amperaje de 1.9 1.9 97 o 2.1 2 amperios luego va a ir bajando conforme vaya la presión subiendo en la alta y bajando en la baja entonces eso es lo que les quería mostrar en la verdadera práctica sin mucha teoría sin mucho enredo sin muchas palabras técnicas complicadas esto es lo que les quería compartir para que ustedes vean cómo funciona un protector térmico instalado en un refrigerador luego de varias horas de trabajo cuando ya la carcasa del motocompresor ya está bastante caliente y nos permite que funcione de esta manera para evitar el daño en el devanado del motocompresor espero que les haya servido muchas gracias por su tiempo no olviden suscribirse darle like comentar si pueden compartir sería mejor vamos en un próximo vídeo será hasta la próxima bye bye